Yo creo que sin duda J Balvin, o sea él cuando estaba arrancando con Ahí Vamos y haciendo toda la promoción por México, ahí me tocó estar con él en toda la promoción literal porque estaba promoviendo también mi música aquí en México y nos tocaba cruzarnos en todos los eventos de radio, en todos los eventos de todo, entonces de repente pues ya acababa cada rato en el camerino de José, así de José, ¿qué pasó Mayito? Y desde el principio estamos ahí, ¿sabes? Y ahora verlo a él es una eminencia, la verdad, o sea se fue a otros niveles, la sacó del estadio, la voló y cuando saqué la canción de Tequila, se la mandé, le dije papito, escúchala, dime qué piensas y de una me dijo papi, no sé qué, felicidades, me encanta, va a tener mucho éxito con tu gente porque este es tu, o sea, felicidades, y luego le dije, tú cómo la ves, qué piensas, y así, o sea, digo ya es J Balvin, ¿sabes? Y se tomó una hora para estar platicando conmigo, estar ahí mandándome mensajes, o sea dices como güey, qué duro es, de verdad, qué nivel de persona y eso se agradece mucho y se valora y se reconoce y durísimo. Esa es una buena pregunta, yo creo que Mario Bautista, la verdad, ¡ah! ¡literal! Ahí sí te voy a decir Luisito, Luisito cien por ciento, o sea, te lo juro, yo le digo cabrón, no puede ser que, de verdad, es algo muy loco porque me echo todos sus videos, o sea, sé cómo va en su viaje ahorita en África, sé que pasó por Tanzania, sé que hizo esto, lo otro, y digo, llega y le digo, güey, es que ya no me tienes que platicar con mi madre, ya sé todo, ¿sabes? Ya sé todo. Estuve contigo cabrón, o sea, estuve contigo en el viaje. Yo creo, o sea, si tengo que elegir a alguien para un viaje, yo creo que mis hermanos, me iría con mis hermanos, con Mr. Pico o con Giancarlo, literal, sí, o sea, sería mi elección porque, papi, la familia es la familia cabrón. La italiana. Serie, me gusta mucho La Casa de Papel, me la gocé, ahora Prison Break también se me hace una serie muy dura, podría tirar esas dos recomendaciones, y de película me podría ir a la de Get Out, Get Out está durísima, si no la has visto, papi, tienes que verla, está loquísima. Yo creo que, uy, no sé, es que todos los países están bien cabrones, o sea, me encanta viajar, amo viajar de verdad, o sea, lo disfruto mucho, siempre son experiencias, no sé, yo soy de playa, me encantan las playas, entonces, todo lo que sea playa, papi, uff, me la paso de él. Bueno, primero, la sonrisa es algo que me pega, o sea, sí, que tengo una linda sonrisa, es como, uff, qué sonrisita que tiene mi niña, y ya de ahí, pues la cabeza, 100%, o sea, ya después de platicar un ratito y así, uno ya se da cuenta y ya dice, uff, aquí es, o corre, no querer conquistarla, o sea, no querer ir con esa intención, porque cuando uno va como con esa necesidad de, oye, quiero ligarte, ahí pierde el juego. Ahora, si llegas y le dices, uy, qué buena sonrisa, y sigues bailando, va a decir, este güey, ¿qué le pasa? Y luego le dices, oye, te bailas bien, eh, bien, y ya de repente, ya cuando llegues al tercer cumplido, va a decir, oye, a ver, ven pa' acá, ¿quién eres? Los Nike Air Max, los Low Top, o sea, los básicos blancos o negros, o sea, esos quedan con todo, combinan con todo, son una joyita, o sea, eso. Unos, unos Jordan, unos Air Force One, así, chill, amiguitos, vamos a pasarla bien. No, ya me iría, ya me iría a unos Valenciaga, unos Gucci, por ahí, ya, de, 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 ay, papi, acá hay level, les agradezco el amor, el apoyo, a mi trabajo, gracias por conectar conmigo, de verdad, valoro mucho, mucho esta conexión que tenemos, eh, estoy muy agradecido con ustedes, porque sin ustedes la vida sería diferente, y, y, y agradezco de verdad todo el esfuerzo, el tiempo, la dedicación, y el amor, el cariño, eh, a lo que hago, es un placer compartirlo, aquí siempre voy a estar también para intercambiar ese, sabes, esa energía de, de, de regresar todo lo que dan por mí, porque siempre le estamos dando todo, todo, todo al proyecto para, para que ustedes sientan eso, y agradecerles por, por su amor, y, y, y pues a toda la gente que está allá afuera escuchándonos, eh, sean pacientes, luchen por lo que quieren en la vida, no hay nada más rico que, eh, vivir de lo que uno ama, eh, eh, y sean pacientes, porque las cosas no se dan luego, luego, es un trabajo, es como un árbol, tienes que plantar la semilla, y después regarla todos los días, y el árbol va a crecer, y se va a hacer un tronco, y va a dar frutos, y cuando dé frutos, esos son los Grammys, ese es el Auditorio Nacional, esos son los logros dentro de lo que eligieron, pero de ahí en fuera, sean pacientes, trabajen, sean constantes, y nunca lo dejen, ni hagan lo que aman.